El proyecto del Buen Fin, no nada más aquí en Ciudad Juárez, sino a nivel nacional, pero aquí en Ciudad Juárez registramos más de mil empresas, nosotros aquí dentro de la Cámara con la carta compromiso que se firmó en la cual especificaba cada uno de los comercios el descuento que iban a otorgar a los consumidores. Y bueno, fue todo un éxito, la Profeco no nos ha, no hemos tenido la reunión con la Profeco, pero no hemos tenido hasta ahorita tampoco ningún problema con que no sean respetados algunos descuentos o algo así, todo salió en Santa Paz. Los centros comerciales reportaron hasta un 300% de incremento en la afluencia de los visitantes a nuestras áreas comerciales. Y bueno, este es un ejemplo más de que en coordinación el sector empresarial, el sector comercial con la ciudadanía, los medios de comunicación, que gracias a ustedes fue un gran apoyo para que este evento fuera todo un éxito aquí en nuestra ciudad. Gracias.